Yo quiero ver si puedo decir algo que llegue a sus corazones. Como un día llegó a mi vida, hace casi 30 años, el Señor es tan bueno y tan maravilloso y ha tenido misericordia de nosotros. Dios Padre mandó a su Hijo a dar su vida por toda la humanidad para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? A veces de nosotros mismos. Porque cuántas cosas tenemos nosotros que queremos cambiar y no podemos. Queremos y lo decimos, sí, yo voy a cambiar. Pero ese pecado está ahí y no nos deja vivir. Queremos ser diferente, queremos vivir una vida diferente. Tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero eso, sin Él no se puede. Entonces, su misericordia, ya Adán desobedeció a Dios y toda la raza humana cayó. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de un Salvador que venga a rescatarnos para tener una vida diferente. Eso solamente se encuentra en su Hijo Jesucristo, Dios encarnado. Te imaginas tú, a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las maravillas que hay aquí en este planeta. Venir en un cuerpecito, nacer en una señorita. Porque ahí no hubo sexo entre hombre y mujer. Fue divino el Espíritu Santo que pudo hacer esa maravilla. Y nació en un lugar tan humilde, en un pesebre. Pero él ahí creció y a los dos años vinieron unos hombres sabios. Que hay gente que le dicen magos, no son magos, no hacía magia mala. Eran unos sabios de astronomía. Y vieron cuando la estrella empezó a brillar y era inmensa y siguieron seguirla. Y la siguieron y llegaron a su casa cuando el niño ya tenía dos años. Y le dieron oro, incienso y mirra. Bueno, hacía falta el dinerito porque iba a venir la persecución y tuvieron que irse para Egipto. Y ahí ya tenían la provisión. Dios es tan bueno, nos ha provisto de tantas cosas y nosotros apenas sabemos nada. Hay gente que no sabe ni siquiera quién es Jesús. Bueno, empezaremos a decir algo. En Juan, uno de los apóstoles que Jesús escogió. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, fíjate, nadie va al Padre si no es a través de mí. Ni por Pedro, ni María, ni nadie más. Juan mismo lo dijo. Solamente a través de Jesucristo. Él es el Dios encarnado para salvar al hombre. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de nosotras mismas. Salvarnos del pecado que vive en nosotros, que reina y que no nos deja vivir tranquilos, no nos deja vivir en paz. Porque no me digas tú que el borracho quiere seguir borracho, la prostituta quiere seguir prostituta, el ladrón quiere seguir ladrón, el chismoso quisiera algún día dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Señor en su misericordia manda a su Hijo a dar su vida por toda la humanidad. Su pueblo, el pueblo de Israel, porque ese es su pueblo, el pueblo que Dios escogió, esa tierra le pertenece a Él. No los gobernantes, que eran los de ese tiempo, los fariseos y los saduceos, no lo aceptaron. Pero su pueblo, mucho lo aceptó. Están todos los apóstoles que escogió Él y todos los que lo siguieron y dieron su vida por Él. ¿Por qué? Porque le prometió una vida eterna, con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Así como Jesús se levantó de entre los muertos, así nos vamos a levantar nosotros. Y si, vaya, viniera antes, pues nos vamos, lo que le llaman el rapto, nos vamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabes tú cuánta maravilla Dios quiere hacer en ti? Él quiere cambiar ese carácter tuyo, siempre amalgado, siempre resentido, peleando, criticando. Que no tienes paz, te acuestas y no puedes vivir en paz. El Señor, Él trae eso a nuestra vida. Él trae un descanso al alma. Porque somos trino, igual que Él es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Pero el Espíritu de nosotros estaba separado de Dios. Entonces, al mandar Dios su Espíritu Santo, después que tú aceptas a Cristo, viene el Espíritu a ti. Entonces, ya tú tienes como que relacionarte con Dios a través de su Espíritu. Y en su Espíritu trabaja en tu Espíritu. Por eso, a veces yo digo, ¿y qué voy a hablar yo? ¿y qué voy a decir yo? Y yo digo, Señor, habla tú a través de mí. ¿Qué podemos decirle a esa humanidad perdida? Porque toda la humanidad está perdida sin Jesucristo. ¿Te imaginas a aquellos que viven matando, creyendo que van a tener un Dios allá arriba que los va a ayudar? Cuando el matar y asesinar es un pecado más grande que hay, ¿eh? Entonces la gente está ciega y sólo tú, Señor, puedes quitar esa ceguera. Sólo tú puedes cambiar nuestras vidas. Una vida de amargura, de iras y contiendas y que no pueden vivir en paz. Sólo tu amor, tu misericordia entre nosotros nos va cambiando. Yo me llamo La Guajira de Santo Cristo, porque ahí nací yo, en una finca muy linda, unos montes y valles. Ahí vi tanta cosa de lo que es la tierra, los árboles, y pude ver cómo ese Dios maravilloso calmaba nuestra hambre cuando teníamos hambre, el agua cuando teníamos sed. Pude ver cómo una semillita se convertía en un árbolito y traía frutas y vegetales y cosas tan preciosas que solamente Dios puede hacer. ¿Qué puedes hacer tú, hombre, mujer y niño? Porque yo quiero que hasta los niños, les pido a Dios que hasta los niños me entiendan lo que yo quiero decir. Porque no voy a hablar con fantasías ni vanidades. Voy a hablar lo más sencillo posible. Como habla una guajira, pero una guajira de Santo Cristo, porque ahí tuvo Él misericordia de mí y me sacó de la mentira en que yo vivía, del pecado en que yo vivía y me ha llevado a su reino. Y un día, no sé si tendré chance de irme ya con Él o me iré, lo que la gente le llama muerte, pero en Cristo no hay muerte. Es un sueño al irse con Él. Porque ya a la vez que tú aceptas a Jesucristo, te reconoces pecador y aceptas a Cristo, entonces tú eres, como decir, ya propiedad de Dios y Él juntamente con Cristo te lleva a su reino. Entonces estamos, dice la Biblia, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y de ahí en adelante es un proceso de cada día ir muriendo al ego tuyo, a la carne tuya, y vas creciendo más en el Espíritu y tu carne va menguando. Cada día te sientes más feliz con Él. Sientes su toque, la toque del Espíritu. Sientes el amor de Jesucristo. Ese amor que no tiene límites. Es algo increíble como tú, padre, vas a dejar a tu hijo destruirlo como lo destruyeron. Le arrancaron la barba, le pegaron espinas en su cerebro, le arrancaron su piel con los látigos esos. Y luego, al final, después ya estaba todo destruido. Una lanza, una espada en su corazón. Ya no le quedaba sangre. Solo lo que tuvo fue agua ligada con sangra. Y la dio por ti y por mí. ¿Qué clase de amor? ¿Dónde está eso? ¿Quién da su vida así? Aunque ya muchos, yo sé que están dando su vida por Jesucristo. Hasta muchos pobres musulmanes. Porque ellos serán los últimos. Y dice la Biblia, los últimos serán primero. Señor, despierta al pueblo. Despierta a tu pueblo, Señor. Porque hay un pueblo muy grande ahí que todavía necesita reconocer a Jesucristo. La única esperanza que tenemos nosotros. Les voy a ver si puedo cantar algo porque hoy estoy un poco ronca. Pero algo que pudiera llegar a sus corazones. Al meditar mi Cristo en las cosas que me ha dado. Mi corazón he enchido temblando de emoción. Pues no encuentro palabra para expresar mi Cristo. La bendición sublime que a pesar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento, en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. La, 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 la. ¿Cómo no le vamos a servir? No importa que nos sintamos mal. Oramos y es no sana. Pero en este mundo, dice que lo que habla es tribulación y aflicción. Y quejas y contiendan. Todo eso está aquí. Pero el que está agradecido, no importa a veces cómo se siente. Y es lo que hizo hoy, yo lo hago. ¿Ok? No tengo vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es para salvación y vida eterna. Tú sabes lo que es eso. Tú te imaginas que un día este cuerpo se transforma en un cuerpo de luz como el de Jesucristo y atraviesa las paredes. Aleluya. Salimos volando. ¡Qué maravilla lo que hace Cristo! Aleluya. Yo te digo, si eres conmigo, junto conmigo, cierras tus ojos y di, Señor, perdona mis pecados, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Y acepto, Padre, a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Enséñame, Señor, a guiarte a siempre a todo aquel que no te tenga a ti, Señor. Y lléname de tu amor, gozo, paz y paciencia, Señor. Y amabilidad y bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, Señor. Señor, hoy en día es difícil tener esas cosas, pero Él nos ayuda en toda necesidad. Recuerda que todo es posible, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Dice el Señor Jesucristo, cree en mí y todo lo que pidas se te ha dado. Sí, es la voluntad de Dios. ¿Y qué estamos pidiendo? La salvación. Aquí no se está pidiendo vanidades, vanidades. Pero Él es tan bueno que a veces nos da a los pequeños. Mira, a mí como mi testimonio. Yo puedo decir, les dije que nací en una finca. Salí de Cuba a los 28 años. Me fui sin dinero y sin conocer a nadie. Y Él me abrió el camino. Había una joven sentada que era sobrina de una cliente mía. y ella me dijo, no te preocupes, si no te espera nadie te vas conmigo y así todo, y seguí, me fui con ella, nadie me esperaba tuve casa, tuve comida, hasta que me llegaron dinero de aquí, de mis amistades y familia llegué aquí, nada me cobraron pude estudiar, hice la rivalidad y el señor me dijo que todo puede ser quiere alguien hacer se sabe, alguna pregunta aquí estamos si desean algo como le hemos ofrecido lo más bello de nuestra vida, la salvación que cambia nuestras vidas cámbiate, cambia adentro, cambia tu corazón si pueden, pues dejen su nombre y bueno, pues los llamaremos ya se acabó bueno, pues tengo más tiempo para seguir hablando y contándole seguí aquí empecé a buscar, buscar a alguien que me amara y ese era el punto conocí a uno que me decía que me quería que vamos a hacer y nada todo es pasar el tiempo usarte un poco así que hay muchas muchas mujeres y muchos hombres también hay muchos hombres que también abusan de ellos pero bueno cuando tú buscas de Dios el verdadero a través de su hijo Jesucristo él te da lo que tú necesitas y me traje compañero por 39 años increíble y también busqué quería tener un hijo primero lo perdí pero seguí confiando en mi Dios orando y me dio otro hijo ya tiene 33 años pero más que todo eso es la salvación porque lo de aquí todo pasa todo vaya vemos todo como se transforma ¿ves? pero hoy hoy tenemos a Dios en nuestro corazón a través de su hijo Jesucristo de ese sacrificio tan grande Señor de la gloria no sé lo que si quieren pues ir pueden conocen más del Señor pueden ir a casa de alabanza estamos en la en la 87 y la 25 en el Hotel Intercontinental por un tiempo aunque estamos ya en preparación para nuestro building hace 30 años casi que estoy ahí y ha sido una bendición para mí conocí al Señor y conocí a un tremendo hombre que Dios cambió su vida un salsero Bobby Cruz y lo transformó en un tremendo hombre de Dios y gracias a Dios hemos podido ser fiel y seguir a Él porque no es solo a Él seguimos a nuestro Cristo Amado Él es el que dirige y guía nuestra iglesia y hoy en día está su hijo Bobby Cruz Junior que está el Señor también usándolo mucho está Fangali está Juan Diego hay tanta gente linda hay mucho amor en nuestra iglesia yo le recomiendo esta iglesia porque ahí donde yo llevo tantos años y ahí vi crecer mi hijo mi matrimonio florecer yo cogí cáncer el Señor me sanó cuántas pruebas yo no quiero vaya tengo mucho testimonio que decir cómo transformó mi vida y las de muchos que hay allí que Dios me los bendiga cada día más déjame ver qué puedo decir aquí el que faltaba el servicio comienza a las 11 de la mañana y si quieren ir antes pueden instalar antes para orar si quieren pero es tremendo aquellos latinos que les gusta la música viva como la salsa esos puertorriqueños tocando y también música linda y buena porque es una orquesta tenemos una orquesta de violines de piano vaya instrumentos todos los instrumentos musicales y tremendos cantantes como la Cindy la hija del pastor la muchacha que tiene una voz preciosa y llena del Señor hoy está Jeffrey es un muchacho precioso que canta bello y el Espíritu Santo se mueve de una forma que toca los corazones y la gente baila y canta y la gente critican a los que bailan para el Señor y que le pasó a David David fíjense que la mujer no pudo ni dar a luz porque criticó a David porque estaba avanzando delante del Señor y se le vieron los calzoncillos así que cuidado cuando juzgamos y criticamos a los que en medios del Espíritu se llegan y están tan felices y tan gozosos que bailan y se mueven porque sienten el Espíritu amén 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 aleluya 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 gloria a Dios aleluya gloríficate Señor gloríficate aleluya gloria a Dios que precioso que precioso hasta la próxima